Los nuevos quirófanos y salas de parto del Hospital San Félix en La Dorada estarán listos en el mes de mayo de este año. Este plazo se determinó durante el comité técnico que se realizó en ese centro asistencial del puerto caldense. Llegamos a acuerdos para que los retrasos que en tiempo se tienen se puedan superar y para que apliquemos una supervisión muy rigurosa que garantice que el contrato va a cumplir la cabalidad. El tiempo estimado no va más allá de dos meses. Yo espero que tengamos la ocasión de recibir esta obra en ese lago de tiempo, que son los términos que están pactados, atendiendo de esta manera una exigencia muy importante de las clientes de La Dorada que esperan que esta obra mejore drásticamente el servicio de salud de ese municipio. Asimismo, la subdirectora de Prestación de Servicios y Aseguramiento de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Adriana Ramírez, afirmó que uno de los compromisos que surgió en el comité técnico adelantado es la presentación de un plan de contingencia y un cronograma actualizado. Con esto, se garantiza la construcción de las obras, la entrega de un producto que sea acorde con las necesidades en salud y la no afectación de la prestación de servicios a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!